Este canto dice, Señor yo soy aquel, por el que tu moriste, por el que tu sufiste, en la cruz del torneo, el decible dolor, el día que me encontraste, el rante y malabundo, tu alma viva sin rumbo, extendiste tu mano y me diste tu perro, ahora voy a alabarte, por haberme salvado, ahora voy a cantarte, esta humilde plegaria, que dedico para ti, ahora voy a alabarte, por haberme salvado, ahora voy a cantarte, esta humilde plegaria, que dedico para ti, Este canto dice, Señor yo soy aquel, por el que tu moriste, por el que tu sufiste, en la cruz del tormento, el decible dolor, el día que me encontraste, Grande eres tu, Señor yo soy aquel, el rante y malabundo, cual la vida sin rumbo, extendiste tu mano y me diste tu perro, ahora voy a alabarte, por haberme salvado, Ahora voy a cantarte, esta humilde plegaria, que dedico para ti, Ahora voy a alabarte, por haberme salvado, Ahora voy a cantarte, esta humilde plegaria, que dedico para ti,